Ahorita vienen músicos tocando cuando... Ahí viene esa banda. No es que no se ve. Tocaron una banda chingona, la cucaracha y luego la cucaracha. Es video. Oh, está la bamba y la chernela. Oye, le estoy con uno en el día. Está chingón mañana. Pero se ve bien porque hay sol. No encuentro la bosta. Bueno, quiere ver el otro? El que lleva en medio. Es parte de la bosta. Creo que está allá.